Heika,こちら garei no shina de gozaimasu Go Kuroo de Ata naa Zenia Kono Kekaku ga ummak ikewa Mano Kenzoku ni alu ninguen kai no shihai ni Mata Ippo chikazuku de aro ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ponernos serios ya porque me estoy poniendo un poco nervioso Yorocobe yusheyo, sonata ni kippo da Mano Kenzoku, vision portrait shia? Entiendes, ¿verdad? Hmm, temo que no Wow, 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 okay, esta bien Esto da un poco de miedo, eh, chico Wow, wow Ok, quizás tengas un punto Pero... Es una mujer respetable, no la deberías de ver con lujuria ¡Seguio, manzana, no la deberías de ver con lujuria! Oh... Oh... ¡Ay, mamá! Bart, esta es tu maestra Voy a ir a las juntas de la escuela Pinche viejo caliente Bueno, ya estuvo pinche mamón, ¿no? 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 ¿Cómo se puede ser tan tonto? En la usually es una de tus cosas y una de tus cosas ¡Dios! ¡Dios! ¡M大家好! ¡Dios! ¿Dios! ¿Dios? ¡Dios! ¡Dios! ¡¿Dios! ¡Dios! ¡Abuelo! Pero no seas pinche grosero Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? ¡Detalles, señor! Usted no se fije en los detalles Bueno... Nosotros... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Te ofresí mía vista... E vesco bif de la cara... Elorizas Mujeras ed ante tu oferta, ¿de verdad? ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¡Esa es una mentira! ¡Acepta! ¡Sí! ¡Acepta la oferta! ¡¿Acepta la oferta?! ¡No! ¡Acepta! ¡Oh! ¡Walui na! ¡Yapari, nashida! ¡Me has decepcionado! ¡Canemara, nantokasuza! ¡Madoku no curio nanka y zusto kazeidemisera! ¡Aaaa! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Mundo, korewa? ¡Douga, autorunda, ya! Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Oh, pues lo que dice es verdad ¡Al chile que sí! ¿Primera vez? ¿Qué nombre tan estúpido Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? ¡Lamentable! Es que es lamentable ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí Ah, Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Ok, está bien, Lore, pero con una condición Ay, como que ya, como que ya se puso interesante esto Me dio calor ¿Me puedo quitar la playera, men? ¡Ya, Martín! Se puede o no Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Con entrenamiento puedes ser un X-Men Caballeros Tenían mi curiosidad Ahora tienen mi atención Ah, ¿ 76 connectos ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Suscríbete al canal!